hey muy buenos amigos de youtube como pueden ver chicos nos encontramos de regreso al canal en el día de hoy tengo una partidita especial que tengo que grabar pero antes de empezar a grabarla quiero darle un saludito a junior porque en una de las donaciones le debía un saludo así que ahora si le pago el saludo que le debía y un el saludito para ti espero que me perdone por no haberte saludado en el directo que lo olvide que lo olvide un poquito pero bueno en el día de hoy que retos retos matapatos retos matapatos significa reta escopeta el reto asesinar con escopetín así que bueno vamos a hacer lo que se pueda vamos a intentar hacer una partida de centilla y si una vez tiré a un tipo ahí se mató fue muy gracioso a ver si lo logro hacer ahora no sé para dónde iba ese bueno el reto consiste en hacerme 40 kills con escopeta en un mapa que no sea metro la verdad que no sé quién me puso el reto pero le doy las gracias y le doy un saludo por ponerme el reto porque la verdad es bastante complicada inghi pero como ya les digo a mí me gustan hacer retos difíciles entretenidos y que los suscriptores les parezcan que a los suscriptores entretenidos llevamos 8 kills 8 kills para la primera me parece bastante bien puede ser mejor obviamente pero yo no me voy a poner a azúcar porque tampoco es que sea muy fácil acepte a ser a los malos lol está ahí parado como si nada yo juraba que era yo ahora que era una persona de del equipo normal no de de mi equipo pero bueno vamos a intentar hacer lo más que se pueda no sé si llega a los 45 vamos a hacer un intento y ya si queda la partida decente pues la subiré si no de vuelta a el robloz a grabar ya veremos qué tal 40 kills 40 aquí el significan que ese es malo ese es malo pero como tenía un bueno atrás ni lo vi no nos quedan 31 kills 31 kills en un mapa como este el problema es en el mapa de metro es mucho más fácil porque el mapa es cerrado y tengo otras personas muy cerca muy fácilmente aquí tienes que correr bastante y la mayoría de las veces pues el enemigo tiene un poco de ventaja por la distancia no y porque son unos camperos que se esconden ahí en la esquinita mira para allá no pasa nada no pasa absolutamente nada quiero salir con alguien que esté en una buena posición si salgo por aquí ahí estamos por aquí enemigos cerca así que si lo acabo de ver subir allá arriba lo acabo de ver por qué por qué no puedo subir allá aquí arriba tan fácil porque todo se tiene que buscar no me los robes loco que necesito completar el reto este no me roben los kills por favor que necesito lo más que pueda pero también podría rehusar un poquito el spawn enemigo darle un poquito de amor a esa gente un sniper me dejaba hecho de vida en serio porque la gente jugará con el sniper en este mapa de verdad bueno es un buen sitio para campear diría yo pero de todas maneras para qué cambiar para qué campear ese tipo me salvó la vida porque me estaba ahorcando con los tiros a ver cogemos por aquí a ver por aquí a ver por acá venga 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 cuántos cuántos 13 uff lo veo difícil no no papá te tengo en la mira o sea si no te mata mi compañero que espero que si lo haga te voy a matar yo tranquilo no te preocupes que si no te mato yo bien 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 Ya estamos 15 16 No, 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 no No me vas a matar con Lo siento, ese kill no cuenta Lo siento, pero no me vas a matar No me vas a matar ese tipo, que lo conozco Que es un gringo que ha salido un montón de partidas Como se puede ser tan malo, loco, que te maté con escopeta Hay que restarle un kill Ese sí que es un problema Ahora ese es el kill que necesito al final Ese va a ser el kill que voy a necesitar al final para ganar la partida Cuando los consigo tenerlos todos a mi Tengo 20, me faltan 20 más Necesito salir con alguien que esté cerca Es que me gusta, esto es una buena zona para salir Esto es una buena zona para salir Loco, pero que sabía yo que había más gente ahí 21 kills, me faltan 19 Que dirás, yo 40 kills no es tanto Pero en este mapa con escopeta Yo creo que yo le doy por una victoria bastante chévere Yo la doy por una Casi casi victoria Así gana o pierda la partida Obviamente queda mucho mejor cuando ganamos la partida Que yo tengo fe de que vamos a ganar la partida Veremos a ver Veremos a ver Epa, enemigos por acá Puede ser Hay bastantes aliados por este lado Así que vamos a dar la vuelta y vamos a intentarlo por acá Ahora Venga, 40 kills 40 kills, no son tantos Jomo, tú lo puedes hacer Bueno, 41 en total 41 en total Sin restar Hay en el techo Hay en el techo como 3 Ese también cuenta Pero ese nos preocupamos después Y ese nos preocupamos después No Códete Bájate De ese nos preocupamos luego De hecho le vamos a tirar una granada Y con suerte Se la como No sé si Epa, ese es enemigo Uff Ese estuvo cerca Más cerca de lo que esperaba Y más cerca de lo que quería Pero bueno A ver si este Acabo de ver un enemigo por aquí Que iba a subir parece ¿No subió? Iba a hacerlo ahora Ajá ¿Dónde es el que me está disparando? No lo sé Pero murió Venga Vamos a Vamos a presionar un poquito por acá también Vamos a movernos bastante de zona Porque tenemos que conseguir esta victoria Y tenemos que conseguir este reto De la pistola Como ya les digo chicos Si quieren darme más retos Pónganmelo por favor Retos posibles No me digan 100 kills a cuchillo Por favor Porque eso es Eso es totalmente Eso es totalmente Pasarse de la raya Yo diría un poquito ¿No? Eso sería un poquito abusar ¿No? Como que Como que no Como que no Como que no Como que 100 kills con cuchillo O 100 kills con esto Ya con un arma Pues depende del arma Depende del mapa A lo mejor Pero es que como quiera Asegurarme de matar A todo el mundo Y asegurarme de matar A este que está por aquí Va para abajo Pero no sé para dónde va Morío Bueno No No Qué mal Qué mal Qué mal Qué mal No lo quiero Se va a acabar la partida ¿Cuánto llevo? 27 Estamos Bueno 26 Sin contar el kill a cuchillo ¿Cómo? Un En el pecho Loco Pero si le di en el pecho Es imposible Ahora mi equipo Se puso a campear ¿Verdad? Porque me da la impresión De que mi equipo Está campeando Desde hace un ratito Acá Perfecto Vamos a ir a meterle Un poquito de presión A este A este señor Y lo matan No hay más que asomar Es hocico Y lo cruzan Al otro mundo Qué mala suerte Esta no es la partida Vamos a lograrlo Vamos a lograrlo Epa ¿Te crees que no te vi? ¿En serio? Era un poco tonto amigo Porque si crees que no te vi Estás un poco mal Estás un poquito mal De la cabeza Mínimo de la cabeza Están arriba Voy para arriba Y voy a matar A esos dos que están ahí Antes de que me los quiten Antes de que me los quiten Que necesito No, no, no ¿Ese era malo? Si ese es malo Buena ¿Subió alguien conmigo? Si No, no, no Me coge recargando 31 Bueno, 30 Me faltan 10 10 kills 10 kills en 3 minutos 10 kills en 3 minutos Significa que tengo que perseguir 10 kills en 3 minutos Significa que tengo que perseguir ¿Cómo me mata? Ah, con una granada Lol What the fuck Yo ni vi donde cayó la granada Pero Si el juego lo dice Yo le creo Ni modo Voy para arriba Déjame subir Déjame subir Déjame subir Déjame subir Déjame subir 32 Me faltan 8 8 kills 8 kills 8 kills Es que todos están campeando Para encontrar El problema va a ser Encontrarme a los enemigos Más que otra cosa Yo diría El problema yo diría Que sería Encontrarme a los enemigos Uff Buena, buena, buena 35 Me faltan 5 kills 5 kills 2 minutos Uff Carrera contra el tiempo También puedo hacer Retos de tiempo Si quieren No sé No sé si hay algún reto De tiempo Que ustedes conozcan Que sea 5 Un montón de kills En menos de un minuto O lo que sea No sé cómo hacerlo Pero bueno ¿Quién coño me dispara? Ah, no era a mí 5 kills 5 kills Vamos, vamos Carrera contra el tiempo Carrera contra el tiempo Carrera contra... Bueno, no sé si cuenta El cuchillo En retos de armas Espero que sí Porque si no GG Que ya no llegamos Ni de blast Ya no llegamos Ni de blast Uff Asistencia que cuenta Como muerte Asistencia que cuenta Vamos, vamos, vamos Lo hicimos Creo que sí Uno más Uno más Por si acaso Uno más Por las dudas Por las dudas ¿Cuánto? 39 No, me faltan 2 Me faltan 2 Uno más Uno más Uno más Y lo tengo aquí No, lo mataron Disparo ahí Ese también Sí Ya más ¿Qué es lo que más Ya más o menos? ¿Qué es lo que más? Contra el reloj Y contra la escopeta Loco El reloj Y la escopeta Sí señor Así se va a llamar el reto El reloj Y la escopeta Sí señor Buena partida La verdad No es una partida No es una partida No es una partida así Que me iba a meter por la puerta Era bastante obvio ¿What? ¿Perdona? No, no, está bien 46 kills Bueno, no está mal Es una buena partida Sí, victoria Y 40 kills Con escopeta Sí señor En un mapa Que no fuera metro Reto completado Quiero ver sus retos Más retos Muchos más retos En la descripción Bueno, en los comentarios Mejor dicho Espero que les haya gustado El video de hoy Ya sean que si les gustó De aprender Like Comentar Suscribirse Y hasta el próximo video Adiós